Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde otoñal y lluviosa que por fin nos visita la lluvia. Bueno, vamos a empezar esta pequeña conferencia porque no va a ser muy larga puesto que inmediatamente a continuación de esta charla vamos a proceder a inaugurar la exposición que tenemos ahora mismo montada en la sala sótano la exposición titulada Bagdad un lugar moderno que ha comisariado Pedro Azara que me acompaña aquí y es quien nos va a introducir un poco en este universo del Bagdad del siglo XX sobre todo de la segunda mitad del siglo XX que es la época o las décadas en las que hacen referencia las fotos que vais a poder ver en la exposición y bueno pues no voy a explicar nada del contenido porque para eso está aquí Pedro creo que lo va a hacer estupendamente simplemente primero deciros que Pedro realmente es una autoridad en la materia porque aunque él no es iraquí y no es un especialista digamos de formación en estudios del mundo árabe y nada de esto sí tiene una gran experiencia y conocimiento de la realidad y de la historia de Irak no solamente de la historia moderna del siglo XX y siglo XXI sino también de la antigüedad él ha sido comisario y ha escrito artículos, textos, libros y ha sido comisario de varias exposiciones que hacen referencia tanto a Irak en su época antigua como en época moderna una de estas exposiciones precisamente fue expuesta aquí en Casa Árabe hace ya más de 10 años 14 14 que fue una de las primeras exposiciones con las que Casa Árabe inició su actividad expositiva y la recordamos siempre con muchísimo cariño porque fue una exposición extraordinaria con un enorme trabajo de investigación detrás, aquella exposición se tituló Bagdad, Ciudad de los Milagros de Wright Aventuri, Ciudad del Espejismo, perdón, siempre lo traduzco como de los milagros Ciudad del Espejismo de Wright Aventuri y aquello fue un repaso interesantísimo de toda la historia constructiva que se había dado en la ciudad de Bagdad en unas décadas determinadas del siglo XX una información y un contenido resultado de una investigación realizada por Pedro gracias a su formación de arquitecto, Pedro es profesor de estética en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y bueno pues este oficio que tiene de arquitecto es lo que le hace realmente proyectar una visión muy interesante y muy fundamentada en todo lo que hace relacionado con la arquitectura de las ciudades esta exposición y otros proyectos le han llevado a conocer profundamente la historia de la ciudad de Bagdad y bueno pues esto se ha volcado también, este conocimiento se vuelca en la exposición que vamos a poder ver y vamos a inaugurar hoy y sobre lo que nos va a hablar en este momento simplemente comentaros que esta exposición forma parte de un proyecto más amplio que estamos desarrollando en Casa Árabe que os chocará el título porque el título es Fútbol para la Esperanza y diréis que tiene que ver el fútbol con la ciudad de Bagdad bueno pues os lo voy a explicar porque realmente este proyecto, esta exposición la estamos haciendo ahora porque para nosotros es un reflejo de un impulso de programación cultural muy potente que Qatar está desarrollando en estos momentos en paralelo al Mundial de Fútbol que como sabéis se va a desarrollar, va a comenzar en breve en la ciudad de Doha Qatar Creates que es una entidad qatarí gubernamental ha puesto en marcha todo un proyecto de programas culturales, exposiciones, etc. muy ambicioso para precisamente acompañar esta cita futbolística y aprovechar la enorme cantidad de visitantes que tiene la ciudad estos días con una oferta cultural de mucho nivel pues bien una de estas exposiciones, la exposición central de este programa que se está dando en Qatar en estos momentos está también dedicada a la ciudad de Bagdad se titula Bagdad, delicia para los ojos e incluye una parte de los contenidos de esta exposición a la que hacía referencia al principio es decir, para que os hagáis idea de lo vigente que está aquella investigación que hizo Pedro Azara y que ya expusimos aquí hace 14 años pues ahora Doha está recuperando esos contenidos y los está exponiendo a los visitantes que están llegando a aquella ciudad un poco subrayando la importancia que ha tenido Bagdad como ciudad capital en el relato de la historia cultural del mundo árabe y realmente pues de toda la historia de la humanidad bueno, lo dejo aquí Pedro, te dejamos la palabra para que durante media hora aproximadamente nos hagas un repaso y nos introduzcas en este universo bagdadí bien, buenas tardes bueno, primero, muchísimas gracias por asistir a la presentación de esta exposición Bagdad, un lugar moderno que es una antológica del fotógrafo iraquí Latifalani y desde luego muchísimas gracias a Casa Árabe por haber aceptado la exposición por haberla coproducido y desde luego a Nuria Medina voy a hacer una presentación de Latifalani y en realidad también de la exposición estamos en el 2015 y en una visita a la Bienal de Venecia y en concreto al pabellón iraquí este presentaba una selección de artistas iraquís contemporáneos la mayoría de los cuales exiliados sin embargo incluía la obra de un artista todavía vivo en aquel momento pero que vivía y permanecía en Bagdad y este era un fotógrafo para mí absolutamente desconocido pero al parecer también desconocido para muchas personas era una antológica y la primera antológica dedicado a Latifalani bien, la exposición tuvo tal resonancia que al año siguiente o dos años más tarde los encuentros fotográficos de Arles otorgaron el primer premio a un libro de arte a una publicación, la única publicación por ahora que existe dedicada a este fotógrafo y al mismo tiempo toda vez que el pabellón de Irak había estado a cargo de de la fundación RUYA la RUYA Foundation que tiene también sede no sólo en Bagdad sino especialmente en Londres dicha exposición también se presentó en Londres era una exposición, es verdad, mucho más pequeña que la que presentamos aquí era una exposición de unas 30 o 40 fotografías y posteriormente una galería en los Emiratos organizó una tercera y última muestra desde entonces no se ha hecho nada sobre la obra de Latifalani quien falleció en el mes de noviembre pasado y la aparición de la noticia junto con el recuerdo de la exposición que había visto en Venecia me hizo pensar que quizás estaría bien digamos, intentar presentar la obra de Latifalani en algunas ciudades, digamos, europeas más allá de lo que se había presentado en Londres entonces entré en contacto con el centro de fotografía La Virreina de Barcelona y sorprendentemente la exposición fue aprobada en diez minutos es decir, Valentí Roma el director de la Virreina dijo sí inmediatamente y el sí fue un 22 de diciembre es decir, ya prácticamente en época de Navidad y se tenía que programar para el mes de marzo una auténtica locura que consiguió realizarse y en una conversación con Nuria Medina digamos, acerca de lo que se iba a realizar inmediatamente Casa Árabe también se mostró interesada en acoger y presentar esta exposición la pregunta es bueno, el interés por Latifalani solo viene por el hecho de haber visto unas fotografías suyas en Venecia y haber leído una necrológica hace un año no exactamente Nuria Medina acaba de comentar que en el 2008 una serie de instituciones españolas Casa Árabe el Colegio de Arquitectos de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona el Ministerio de Asuntos Exteriores la Embajada Española en Irak y la Universidad de Bagdad todas estas instituciones se pusieron de acuerdo y colaboraron para llevar a cabo un proyecto un proyecto un proyecto que era digamos acerca de un tema nuevo nuevo no en Irak esto es importantísimo sino digamos iba a decir en Europa y desde luego en los Estados Unidos era una exposición que estaba dedicada a recuperar toda una serie de proyectos de grandes arquitectos internacionales proyectos que habían caído con pocas excepciones algunas excepciones en el olvido y proyectos que se habían realizado algunos incluso se habían construido en Bagdad en los años 50 cuando el rey Faisal II decidió modernizar la ciudad encargando bien aconsejado encargando proyectos digamos a algunos de los grandes arquitectos Le Corbusier Wright Alvaralto etc algunos de los grandes arquitectos internacionales en aquel momento bien la exposición que en estos momentos se presenta en el Museo de Arte Islámico de Doha fue una exposición itinerante presentaba además de la información sobre los proyectos imágenes de Bagdad en los 50 fotografías y algunos documentales encontrados en diversos en diversos archivos y había unas fotografías anónimas nadie sabía o nadie daba la información de quién era el autor de dichas imágenes que presentaban una imagen de Bagdad muy distinta de la que en el 2008 2007 2008 teníamos evidentemente era la época de la guerra civil y los múltiples atentados en la ciudad de Bagdad mientras que las imágenes de los años 50 por el contrario ofrecían iba a decir una imagen antitética de la que teníamos y era una imagen que queríamos mostrar mostrar y potenciar bien es sólo entre el 2015 y el 2021 que hemos descubierto que estas fotografías anónimas muy utilizadas en la exposición y ahora también en la exposición de Doha eran en verdad de Latifalani por tanto habíamos y por tanto aquí en Casa Árabe hubo fotografías de Latifalani y ninguno de nosotros lo sabía esto ¿por qué? ¿a qué es debido este digamos desconocimiento del que protaparte se ha presentado como el padre de la fotografía en Irak sea o no cierto desde luego una figura fundamental en la fundación y en la práctica de la fotografía en Irak Latifalani empieza como fotógrafo ayudante de un fotógrafo no diré fotógrafo callejero pero digamos es de una persona que tenía un taller fotográfico familiar en Bagdad y era además un fotógrafo judío Latifalani digamos empieza como simple ayudante donde las personas iban a hacerse fotos digamos de familia y muy rápidamente destaca tanto que este fotógrafo decide potenciar la carrera de Latifalani quien muy rápidamente es contratado por la British Petroleum para documentar los brutales cambios que Irak estaba digamos estaban afectando para bien y para mal digamos Irak y sobre todo Bagdad en aquel momento y como fotógrafo de la British Petroleum Latifalani tuvo evidentemente unos medios que ningún otro fotógrafo podía tener primeramente evidentemente permisos para fotografiar sobre todo obras en marcha y por otra parte también disponer de aviones desde los cuales tener vistas aéreas es el primero y no sé si el único que ha producido un gran número de vistas aéreas tanto del territorio cuanto especialmente de Bagdad y por otra parte todas sus fotografías evidentemente y fueron mostrando los cambios que estaban acoteciendo al mismo tiempo se le encargó la dirección la dirección artística de una revista que la British Petroleum en aquel momento estaba editando bien evidentemente todos los proyectos arquitectónicos culturales fotográficos etcétera entran en crisis en 1959 o 58 en concreto a partir del 14 de julio cuando un golpe de estado acaba con la monarquía y asesina al rey y a toda su familia en un final realmente atroz el nuevo régimen digamos a partir de entonces ya irá que estará presidido por una sucesión de militares de generales militares quien organiza este primer golpe de estado da un golpe de volante y irá que hasta entonces digamos miraba hacia los Estados Unidos a partir de entonces mirara más bien hacia la Unión Soviética muchos de los proyectos de iba a decir de relumbrón de una ópera una universidad un equipamiento olímpico quedan no detenidos bueno quedan no interrumpidos pero sí frenados mientras que otros proyectos proyectos sobre todo de viviendas viviendas sociales por el contrario se se aceleran la Tifalani logra y eso sí la British Petroleum tras el golpe de estado digamos se retira de Irak otras cosas porque todos sus bienes se nacionalizan y por tanto todos los archivos incluidos los archivos fotográficos se retiran de Irak y se distribuyen en las nuevas sedes de British Petroleum que todavía existen en el en el próximo oriente si bien la mayoría de estos archivos o han desaparecido o digamos se les ha perdido la pista la Tifalani sin embargo no se queda sin trabajo ya que es contratado por el Ministerio de Cultura iraquí para de nuevo dirigir una revista una revista del Ministerio de Cultura una revista brillantísima que se editaba en cinco idiomas en kurdo en árabe en francés en inglés y en alemán si no me equivoco bien y la Tifalani por tanto pudo proseguir su trabajo de documentación de los cambios que iban aconteciendo en Irak evidentemente con el permiso con el salvoconducto del Ministerio de Cultura y cuyas fotografías o alguna de cuyas fotografías se publicaban en esta revista llamado New Iraq el título ya dice muy bien cuál era el contenido de esta revista y la Tifalani trabajó en esta revista hasta la llegada al poder de Saddam Hussein incluso llegó a dirigir la agencia la agencia de prensa iraquí y en este caso viajando por ejemplo en un encuentro entre los gobiernos iraquí e iraní cuya documentación estuvo enteramente realizada por Latifalani sin embargo con la llegada de Saddam Hussein en el poder todas las personas aparentemente que habían tenido un puesto de importancia en gobiernos anteriores por tanto habían trabajado para la administración pública quedan postergados y aparentemente a Latifalani se le prohíbe explícitamente seguir con su trabajo digamos de fotógrafo al aire libre creo que pudo seguir su trabajo en un estudio Latifalani hubiera podido emigrar en aquel momento teniendo en cuenta además que tuvo realizó dos grandes exposiciones fuera de Irak una gran exposición en Berlín este donde además recibió un premio y una exposición itinerante por todos los Estados Unidos desde California hasta Washington al mismo tiempo también fue invitado tanto por París cuanto por Londres por tanto en los años 60 Latifalani es un fotógrafo reconocido internacionalmente apreciado y con múltiples exposiciones y en el momento en que digamos pierde toda posibilidad de trabajar en Irak se le abren las puertas para seguir trabajando en el extranjero pero Latifalani decide quedarse en Bagdad y seguirá hasta su muerte Latifalani por tanto irá cayendo en el olvido olvido que se acrecienta cuando en el 2003 la invasión de Irak provoca el saqueo destrucción no se sabe muy bien digamos la desaparición de todas sus fotografías la mayoría de las cuales se encontraban en archivos gubernamentales o en los archivos de Bagdad y por tanto todas todas sus impresiones todas las impresiones suyas desaparecieron sin embargo en el año 2000 la fotógrafa Ito Barrada la fotógrafa marroquí conocida digamos en el mundo del arte contemporáneo descubrió y se interesó por el trabajo de Latifalani viajó a Bagdad y logró convencerle de depositar sus negativos no las copias en papel pero los negativos una gran parte de los negativos en el archivo de la fundación The Arab Imash Foundation que se encuentra en Beirut garantizándole que al menos estos archivos digamos quedarían a buen recaudo y es gracias a que finalmente Latifalani aceptó este ofrecimiento que en estos momentos podemos tener digamos una exposición o que desde el 2015 se han ido realizando se han podido realizar fotografías de Latifalani eso sí con copias nuevas porque no queda nada de las copias de que él realizaba y por otra parte ni siquiera se sabe hace cierta que partes de los negativos él habría escogido quedan algunas imágenes de por ejemplo la exposición que realizó en los Estados Unidos y por tanto se pueden ver los encuadres que realizaba y que dieron lugar casi siempre a fotografías digamos verticales cuando las fotografías que presentamos aquí salvo excepciones son cuadradas porque la Ara y más foundation seguramente con muchísima razón prohíbe manipular las fotografías porque en realidad la manipulación sería nuestra y no correspondería a lo que Latifalani habría realizado a partir de estos negativos por tanto lo único que se puede hacer es reproducir el negativo tal como está si Latifalani lo hubiera utilizado enteramente entera o parcialmente la verdad es que no se sabe a Latifalani se le realizó solo dos entrevistas a partir de su exposición en 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 Venecia por tanto se sabe muy poco de su vida y digamos de su pensamiento es cierto es cierto que se ha realizado un documentario documental el último año de su vida un documental que casi lo puedo decir se va a estrenar en Casa Árabe en el mes de diciembre y que posteriormente el documental es de un gran de un joven gran cineasta iraquí belga e iraquí un documentalista que ya si no me equivoco ya ha obtenido dos Oscars es un cineasta jovencísimo y que ha realizado ha logrado realizar un documental sobre Latifalani que incluye una última voy a decir la segunda y última entrevista que se ha realizado y que seguramente este documental empezará una ronda de festivales Sundance etcétera a partir del año que viene y todo parece que va a ser un gran documental que seguramente va a aportar información sobre digamos el pensamiento de Latifalani a Latifalani se le ha se ha comentado no diré que se ha reprochado pero si se ha comentado que la imagen que ofrecía de Irak o de Bagdad en los años 50 y principios de los años 60 o los años 60 es una imagen parcial es una imagen que digamos insiste en la modernidad que se estaba produciendo en aquel momento modernidad que pasa por el recurso a arquitectura moderna a digamos a nuevos barrios así como un proceso creciente de industrialización ciertamente cuando por otra parte es cierto que digamos en Bagdad digamos existía una digamos existía evidentemente una riqueza y por tanto una clase social digamos culta y adinerada pero también es cierto que Bagdad se estaba digamos la periferia de Bagdad se estaba poblando de una población misérrima que digamos debido en parte a la sequía huía huía de de las marismas y digamos evidentemente se refugiaba en la capital con la esperanza de poder disponer de trabajo y la periferia de digamos de barracas que se crea en en Bagdad era espeluznante tan espeluznante que esto es lo que llevó a la creación de unos grandes proyectos de viviendas públicas para poder otorgar una vivienda digna a estas personas una parte de estos grandes proyectos llevados a cabo por el arquitecto Doxiadis con la colaboración del gran arquitecto egipcio Hassan Fati por desgracia han sufrido tales descalabros que hoy están perdidos en la ciudad de Sadar City que no es digamos el barrio más recomendable en Bagdad o al menos hasta el 2019 bien por tanto es cierto que la imagen que Latif Alani fue ofreciendo de Irak y de Bagdad es una imagen en parte parcial porque también documentó otras realidades pero Latif Alani explica al menos explica en la última entrevista que digamos no quería ofrecer una imagen miserabilista no quería insistir en la en la en la miseria de algún modo iba a decir que Latif Alani en este en este caso no se distingue demasiado del gran fotógrafo norteamericano Sor Stephen Sor me parece Sor que cuando se le preguntó por digamos el tipo de imagen de los Estados Unidos que ofrecía en contra de imagen de otros grandes fotógrafos de los años 30 manifestaba furioso que esta imagen miserabilista de miseria que digamos imperó en los años 30 él la consideraba prácticamente obscena y quería sin esconderla ofrecer digamos otras imágenes y son estas otras imágenes que desde luego tienen en cuenta digamos la miseria que existía son estas otras imágenes que Latif Alani pretendió ofrecer y literalmente habla de belleza obviamente un concepto una categoría en desuso en el arte moderno y el arte contemporáneo pero que Latif Alani pretendió reivindicar y esto no significa que Latif Alani retrató monumentos ostentosos no sus fotografías se centran muy a menudo en detalles ínfimos pero que son capaces de adquirir una extraña belleza a través de las imágenes casi siempre o por decir siempre en blanco y negro que Latif Alani realizó por tanto Latif Alani fue no solo el fotógrafo de las transformaciones de Irak y de Bagdad en los años 50 y 60 sino que fue aquel fotógrafo que fue capaz de descubrir belleza allí donde nadie la percibía me comunican que quedan 10 minutos efectivamente y por tanto voy a pasar algunas imágenes que no verán ustedes en la exposición esto todavía es el cartel y por tanto esta imagen sí que la van a ver en la exposición tienes que cerrar esto era el pdf tienes que irte al otro tengo que ir tienes que irte tengo que cerrar esto vale cierro esto una fotografía iba a decir célebre de Latif Alani que evidentemente ofrece una imagen en concreto también del papel o de la presencia de la mujer que ha cambiado en parte en los últimos años Latif Alani ha sido un gran fotógrafo de niños de juegos de niños como podrán observar con una ternura digamos singular y documentando además muy a menudo escenas familiares que no destacan que solo destacan por la mirada por la mirada de Latif Alani algunas de las pocas imágenes de Latif Alani sobre digamos trajes tradicionales si bien estas muchachas aparecen delante de construcciones modernas Latif Alani intentó evitar iba a decir el llamado orientalismo lo cual es de agradecer juegos infantiles el conjunto de imágenes de fotografías que ha realizado es sorprendente Latif Alani ha documentado evidentemente los trabajos la mayoría de ellos trabajos iba a decir de nuevo cuño pero no se olvidó de trabajos tradicionales como este trabajo en las salinas del Delta del Tigris y del Éufrates Latif Alani Latif Alani es uno de los fotógrafos que mejor ha retratado digamos la nueva arquitectura que se estaba produciendo en los 50 y los 60 una mirada iba a decir en algunos casos irónico porque también Latif Alani manifiesta un soterrado humor en algunas fotografías como podrán descubrir en la exposición por tanto no se trata de una imagen de una representación admirativa y beata de la modernidad pero hay un punto en lo que se destaca en algunos casos un cierto carácter absurdo digamos de estas situaciones como por ejemplo en este caso este es uno de los de los grandes monumentos Césifonte un palacio parto del siglo segundo o tercero después de Cristo que Latif Alani ha retratado en innumerables situaciones y en situaciones en algunos casos sorprendentes el gran figurat de Dur Curigalzu en la periferia de Bagdad digamos en estos momentos en medio de Bagdad ¿no? 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 ¿qué has tocado? ¿perdón? ¿no? 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 me deja, no sé por qué. Vale. Bien. Y he insistido en la capacidad de la Tizalaní de retratar los niños, al igual que el trabajo de la mujer, trabajo evidentemente un trabajo en grandes fábricas, trabajos en la industria y en la industria pesada. En ocasiones realizó algunas fotografías en el bazar de Bagdad o de Nasiguilla, en las que lo que pone el acento es sobre todo en los juegos de luces y sombras, trabajos de construcción con una perfecta composición en Z. Esta es la única fotografía de lo que estoy mostrando que se encuentra en la exposición y que esto seguramente, esto es un proyecto realizado, por tanto esto es un proyecto realizado de Doxiadis, no se sabe dónde se encontraba pero se supone que en ese momento se está, iba a decir, en medio, en el corazón de Sadarfiti. Y estas casas fueron realizadas, en realidad proyectadas por Hassan Fati, que trabajaba para Doxiadis. Y dos últimas fotografías, el célebre Linarete de Samarra. Y yo creo que una de sus más singulares fotografías, donde se aúna el interés por la modernidad, por la arquitectura moderna y por la infancia, en una foto me parece extraordinaria con la cual querría terminar esta breve presentación. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues ha sido muy breve, nos encantaría seguir escuchándote presentando cada una de las fotos, pero si os parece, vamos a bajar a la sala de exposiciones donde tenemos la muestra y vamos a proceder a la inauguración. Tenéis que bajar dos pisos, en la sala siguiente está la exposición de fútbol, esa no es la que inauguramos hoy, hoy inauguramos la que está en la planta menos uno. Se puede bajar o bien por el ascensor o por las escaleras. Así que nos vamos hacia allá. Gracias, Pedro. Estoy segura de que luego abajo podéis preguntarle a Pedro cosas que queráis y comentar conmigo.